Desgraciados, los congresistas se quieren atornillar al poder. La Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha dicho que no va a permitir que cierren el Congreso. Ahora, ¿por qué dice eso? Uno, porque quieren seguir viviendo del dinero de todos los peruanos sin hacer absolutamente nada por el Perú. Y lo otro es porque tienen que cumplir su objetivo, y su objetivo es vacar a Pedro Castillo. Estas sinvergüenzas van a seguir con su conspiración. Ellos no van a querer que los echen como merecen ser echados por ser unos corruptos y unos vendepatrias que solamente quieren vivir sin hacer absolutamente nada, viviendo del dinero de todos nosotros. Y encima, ni siquiera quieren recuperar los recursos naturales ni transformar el país con la Asamblea Constituyente. Es decir, estos congresistas quieren que todo se mantenga igual porque eso les beneficia. Así han vivido muchos de estos corruptos. Y aparte de eso, ¿por qué quieren vengarse de Pedro Castillo, de Perú Libre, porque les arrebató el poder a la derecha? No podemos permitir eso. Yo creo que el pueblo ya debe movilizarse para echarlos de una vez por todas. El pueblo tiene que estar en la calle para presionar a Castillo y decirle que cierre ese Congreso lleno de golpistas, que lo único que hacen es conspirar contra el Perú. Bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes de esto. Por favor, comenten el video, denle like y suscríbanse al canal.